Hola amigos, bienvenidos otra vez a los podcasts de Pasión Ciclismo. Hoy se ha corrido la Gran Piemonte y hemos asistido a otro monólogo de Jumbo Visma. Los hombres de amarillo y negro están intratables en este inicio de temporada. No hay mucho que se pueda hacer frente a ellos, solo ser espectadores de su impresionante estado de forma y verlos cruzar la meta en primer lugar. Como ven en el perfil, era un recorrido muy quebrado con constante repechos que picaban las piernas. Ayer decíamos que le venía bien a un clasicómano acostumbrado a este tipo de esfuerzo. Y nombramos a George Bennett, pero solo por su espectacular estado de forma en el Tour de Line. Ciertamente veíamos a otros ciclistas mejor acomodados para conseguir el triunfo. A 9 kilómetros de meta se dio la casa de la fuga e inmediatamente Vincenzo Nibali forzó la marcha. Pero fue el Jumbo que con Chris Harper se puso al frente para lanzar a Bennett. El neozelandés salió muy fuerte del reducido grupo y en primera instancia solo le pudo seguir rueda a Gianni Moscon, que tras un esfuerzo prolongado de más de 500 metros se deshizo del italiano. Bennett coronó el penúltimo repecho en solitario y parecía que de atrás le alcanzaría Matthew Vanderpool, pero en la toma aérea se vio que en el descenso la estrella del ciclocross no pedaleaba y parecía tener problemas con sus cambios. Ese aparente problema mecánico le dio aire a Bennett, que hizo con cuidado el descenso porque estaba mojado y en el llano tenía una ventaja de unos 20 segundos con los perseguidores. Ese tiempo lo supo gestionar para iniciar el último kilómetro en su vida. Sabedor que tenía una renta suficiente reguló, pero las curvas no le permitieron ver que de atrás había atacado desde el grupo Diego Ulissi y con una impresionante punta de velocidad se comía el pavimento. Parecía que le podía dar casa, pero se le acababan los metros. Y así pues, el neozelandés ganaba, seguido por Diego Ulissi con el mismo tiempo y Matthew Vanderpool completaba el podio. Por parte de los colombianos, Dariel Muñoz cruzaba la meta en el puesto 28 a 1 minuto 5 segundos, Sosa en el puesto 30 a 1 minuto 8 segundos, mismo tiempo que Einer Rubio. Así pues amigos, ¿qué les pareció esta carrera? Déjenos su opinión en la sección de comentarios. Como siempre les agradecemos su sintonía, denle un like a este video, compártanlo, suscríbanse al canal y los esperamos en una próxima oportunidad en los podcasts de Pasión Ciclismo. Muchas gracias.